Esta es la punta de los pies, sé que rongas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Conozco cuando ríes y tus gestos a la mano Sé de aquella cirugía que nadie me hace contar Sé que odias la rutina un poco más que en la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Vengo a tratar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que llamaste loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para descansar Sé que padeces de insomnio y te fumas sin parar Imagino esas charlas que me honoran Vengo a tratar el punto exacto donde explotas a la mar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco y hasta sé lo que me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te ama la mitad De lo que llamaste loco que dejaste en libertad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Que mueres por regresar Oh, yeah